bien a todos otra vez aquí con filmora sacando cositas nuevas esta vez vamos a hacer una plantillita sin con fotito y demás vamos a crear unos marcos desde cero y le vamos a plantar y las fotitos y demás veréis lo fácil que es hacer las cosas aquí con filmora nos vamos a venir aquí a donde pone colores de muestras vale y vamos a coger los colores que queramos yo en este caso pues voy a coger por ejemplo el rojo vale voy a coger el rojo y voy a coger también a ver este mismo vale hace un poquito de grado le vamos a dar a no ser el tiempo que queráis en este caso le voy a dar no sé cinco segundos más o menos por fotito creo que va bueno el tiempo el que ustedes quieran y vale nos venimos aquí y vamos a trabajar hoy con estos dos prendas que vayas carita que tiene nos vamos a venir aquí vamos a meter aquí a mí compare vale que ha salido en estas fotos guapísimo venga pues nos venimos aquí a estas fotos y vamos a donde pone escala le vamos a dar por ejemplo un 30 por ciento vale yo creo que sí que un 30 por ciento puede vale nos venimos aquí al color rojo y si le hemos dado ante un 30 pues le vamos a dar aquí por ejemplo un 32 vale que va cogiendo esto ya va cogiendo esto formita y a este amarillo le vamos a dar si le hemos dado un 32 pues a este le vamos a dar un 34 por ejemplo yo creo que sí que puede vale estupendo si muy bien nos venimos otra vez a la foto y ahora lo que vamos a hacer es darle un poco de animación para no dejarlo sin tan o sea podríamos dejarlo sin pero bueno vamos a darle un poco de movimiento y vamos a darle animación vale muy bien entonces vamos a coger por ejemplo no vamos a venir aquí y donde pone personalizar vamos a ir poniéndole los fotogramas clave entonces vamos a moverlo por ejemplo para el lado bueno yo creo que de 600 estaría bien muy bien 600 que no sé que vale entonces le vamos a dar al rojo 600 y al amarillo también le vamos a dar 600 pues ya no se vería nada que vale ahora lo que vamos a hacer es venirnos para acá hasta el final hasta el final y le vamos a dar pues otros 600 más o menos sí pero esta vez en negativo menos 600 al rojo menos 600 perfecto y ya he hecho seguramente tendrás forma veis muy fácil bueno pues ya le hemos dado forma hecho entonces lo único que vamos a hacer aquí vale cuantas veces queráis yo lo voy a hacer dos veces porque sólo tengo dos fotos vale entonces lo que voy a hacer es voy a coger estos dos y lo voy a copiar lo copio y lo pego aquí bien y ahora lo que voy a hacer es lo siguiente voy a arrastrar esta foto aquí y le voy a dar y le voy a dar el margen que dije vale que era de un 30% y lo que voy a hacer es exactamente lo mismo voy a animar esta foto le voy a dar le voy a dar le voy a dar le voy a venir aquí y le voy a dar menos 600 vale estupendo entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a coger vale vamos a ver esto y más o menos cuando vaya por aquí o cuando ustedes más o menos crea y vale pues vamos a poner esto aquí arriba vamos a darle un poco más para arriba que se creen las pistas si no vale y lo ponemos aquí arriba vale vale y esto pues quedaría así vale 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 hasta que se vaya entonces ahora para darle un poco más de no sé de espectáculo a esto no nos venimos aquí por ejemplo a no sea a los vídeos y vamos a darle por ejemplo aquí pues vamos a darle una cuenta atrás vale por ejemplo le damos aquí le damos aquí le damos aquí bueno vamos a coger todo esto y lo vamos a subir uno más eso porque el vídeo tendría que estar abajo vale y esto pues quedaría así más o menos y esto pues quedaría así más o menos queda absurdo verdad esto evidentemente tendríamos que darle más velocidad evidentemente bueno aquí me pasa un poquito pero en fin es para que ustedes más o menos veáis como se puede hacer una plantilla súper fácil ha quedado muy suelo vale esto lo podemos quitar también podemos meterle elementos por ejemplo yo creo que vi uno por aquí que estaba bastante bastante chulo este por ejemplo mira lo ven este mire que chulo queda 5 en el 1 y nada esto es una plantilla fácil de hacer con dos simples cosas le podemos meter también efectos por ejemplo como este podemos meter aquí por ejemplo mira mira me compare con las gafas mira está sembrado y es que le quedan hasta bien y todo mira lo podemos también meter al mío este le vamos a meter este le vamos a meter mira mira bueno a ver son efectitos que se le pueden meter lo que le quieran meter mira eso no pega para nada pero bueno es para que veáis que es muy muy fácil de crear una plantillita vale vale luego aquí por ejemplo en texto mira viene este vale lo que pasa que claro que si yo por ejemplo le meto esto pues saldría esto entonces no saldría nada aquí pero podemos hacer esto más o menos más o menos saldría vale más o menos aquí estupendo y esto pues exactamente igual vale vamos a darle aquí un 30% más o menos para saber cómo vamos y a este también le vamos a dar un 30% vale entonces este lo vamos a poner aquí y este lo vamos a poner aquí aquí es solamente ha gustado un poco lo que son las fotos vale porque aquí es que ya te viene he hecho diseñado vamos para que solamente tengamos que poner nosotros nuestra foto bien bien y aquí pues le podemos poner lo que nosotros vemos en este caso vamos a ponerle santi y aquí jose vale y esto pues quedaría así bueno pues nada es simple y llanamente eso no que se pueden hacer mucha 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 cosita y muy muy fácil y en nada de tiempo así que nada si os ha gustado darle al like y suscribiros venga muchas gracias hasta luego